Las reliquias de Santa Bernadette, que con 14 años fue testigo de varias apariciones de la Virgen María en Lourdes, congregaron a cientos de devotos en su recorrido por la diócesis de Valencia. Un recorrido que comenzó en el cotolengo del Padre Alegre. El relicario, rodeado de flores, ocupó un lugar preferente junto a un retrato de la Santa Francesa en la capilla del centro. La comunidad de religiosas, las acogidas, voluntarios y familiares participaron en una eucaristía oficiada por el sacerdote Carlos Bou. A continuación, las reliquias recorrieron en procesión las instalaciones hacia la Gruta de Lourdes del propio cotolengo, donde tuvo lugar la bendición final y despedida. La visita continuó en el Hospital Casa de Salud. Las reliquias presidieron un tiempo de adoración eucarística, tras el que varias religiosas de la Caridad de Santa Ana, que atienden el centro hospitalario, y del Instituto Religioso Jesu Comunio, ofrecieron su testimonio. La primera jornada terminó con el traslado de las reliquias a la parroquia Santos Juanes de Valencia, a la que llegaron acompañadas de la música del tabal y la dosaina. Una vez en el templo, todos los niños participantes se acercaron hasta el altar para recibir la bendición y besar las reliquias. A continuación, fue el turno de los adultos. Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia, presidió una eucaristía en la que participaron decenas de fieles. Las reliquias también presidieron una vigilia de oración en el templo. Tras las huellas de Santa Bernardita, fue la conferencia que acogió la parroquia Santos Juanes durante la segunda jornada de las reliquias en nuestra diócesis, una charla que fue impartida por el misionero de la Inmaculada, Juan Carlos Martínez. El recorrido continuó en la parroquia de San Martín, hasta donde fueron trasladadas las reliquias de la Santa, donde fueron veneradas y se visionó un vídeo sobre su vida. Ya por la tarde, el relicario llegó a la Catedral de Valencia, donde tuvo lugar el rezo del rosario y una eucaristía presidida por el cardenal Cañizares. Durante su homilía, el arzobispo invitó a los fieles a aprender de la humildad y sencillez de la Santa Francesa. Antes de la bendición final, tuvo lugar la procesión de las antorchas por el interior del templo, en la que voluntarios de la hospitalidad portaron las reliquias de Santa Bernadette y la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. La tercera y última jornada de la estancia de las reliquias en nuestra diócesis concluyó con una misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Su visita a la diócesis de Valencia se enmarca dentro del recorrido que están realizando por España con motivo de la celebración del año de Santa Bernadette, al celebrarse los 175 años de su nacimiento y el 140 aniversario de su muerte. La visita de las reliquias ha sido organizada por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes, la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes y el Arzobispado de Valencia. ¡Gracias!